ah ah como es que te lo pide de otra jena te voy a pagar acá te voy a tener que te voy a pagar acá yo no traje almuerzo ¿Pero nosotros no te dijo que lo comprase? Él te dijo, pero nosotros no estábamos caminando Digo, estabas comiendo allá en el mercado Comió mujer, yo no comí Claro, tú eres cruel, te dije, comprame lo que tú nos pagas, pero tú no lo vas a regalar A mí no me dijiste ¿Cómo tú me has regalado a mí comida? Mira, yo te dije, dame dos almuerzos y los macotitos, vamos, los vamos a regalar Eso es que te pudre la jeta Porque se me va a pudrir He escondido, mira, ya está triste Porque yo le di atrás, me voy a mover No, eso me dijo, pero no Eso estaba así, no, tú no estaba mal a caminar No, yo no estaba mochando ahí Era mujer, era mozó Yo no lo sé, tú sabes que a mí me está comiendo un mutante en la calle Tú bien eres, era mozó Era mozó, sí, era mozó Por eso a mi pregunta, tú no podía comprarlo dos, para que tú ya Estaba mostrando él No podía yo, porque nosotros todavía no habíamos comenzado a comprar Por eso no le voy a dar un derrigo Es que yo no estaba con derrigo, nosotros no estábamos allá adentro Y nosotros entramos, güey, porque él tenía hambre, porque nosotros no había desayunado ni nada Por eso lo que no está bien Nosotros entramos, güey, porque él iba a comer, pero yo no fui con derrigo, yo no fui con derrigo Ahí, ¿tú? ¿Tú? Yo no traje nada ¿Tú qué gusta hacer tu al mercado? Yo fui a hacer un mandado La compraba y nada, pero como ya era, yo no iba aquí, soy el dios menos, mami, me hubo dicho, me tienes por fuera Ya está hablando lo que no es, no me busques la lengua ¿Qué haces? No busques la lengua No busques que te haga pasatea ¿Qué pasa si me pasas a primero tú a mí, mami? No es, no es, no es ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? ¿Cuál te estás diciendo? ¿Cuál te estás diciendo? ¿Cuál te estás diciendo? Oiga, dos amuelitos y otros le vas a apagar ¿Cuál es la verdad que estás diciendo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ni yo almorzada. Ahora es porque tengo muy hambre, muy hambre, me puse a hacer eso para mí Te paso uno llamando el celular y tampoco lo coges No pasa si ya él está llamando y sigue llamando Mío, le llamo el celular y se cambia de celular Tu celular no se escubia, se la pierde la señal No me voy a gastar plata, está comprando No vas, y no tuvieras plata Pero una mujer que compra 5 mil pesos no te pago en el futuro de 200 mil pesos Tú eres dura con tu almorzada Si tu hijo me quiere llamar, no me llame Porque el problema es que tú sabes que yo no me llamo de decir Si tu no me llamas tampoco yo no te voy a llamar No me llamo una taja con pescado No me llamo tu comida porque tú se va a decir Vengo yo yo voy a decir que te he escondido la comida Mira, mira el abanico de un pro, abanico barajo ¿Entonces te lo hago o no te lo hago? Yo me voy a dar un poquito, me voy a dar un otro lado Que ahí yo dije que lo había comprado Me he estado hablando hablando Nosotros entramos Nosotros entramos A menos me falté bien A menos me falté bien A menos me fui llegando A menos me fui llegando Porque nosotros salimos de aquí tarde Con tremendo trancones que a bien Llegamos tarde Entonces yo le dije al primero Bueno come primero y después caminamos Desde que le tengo yo botito en la boca En la boca en la boca En la amiga celular Uno llame si no tienes que enseñar mamita En el celular y 155 mil pesos en un celular Bueno si no quieres no quieres Pero no vale Un celular para ella misma Para que no pase como se conforme A mi gente me puede decir lo que sea A mi no me interesa Yo no tengo quien me llame Yo tengo mi teléfono y chiquito quien me llame ahí No te mando ningún mensaje mami No te mande mensaje mami No te mande mensaje 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 No te najので Es si no quieres No te mande mensaje No te mande mensaje No te mande mensaje No te mande mensaje Eso es lo que hace Nuestra cosa Nuestra cosa Así de fácil Vamos a veces Estaba Enferma y tiene razón no viene para nada qué es lo que quiero que te pasa que lo que te quiero decir que la lengua lo mismo y caminando si no puede yo contaba con los almuerzos aquí tengo hambre siempre que voy al de mi mamá le doy que si los 50 que si no estás ganando yo aquí como si no existiera nada 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 y para ser sobra preguntarle preguntarle un sueldo que busca lo que pasa es que yo no pasó con la cajita a todos a todos sentidos no te quiero nada porque aquí no hay que ir a mi nada que no me quieran porque las madres quieren a su hijo supuestamente a su forma entonces yo no sé yo contigo no voy a venir a discutir yo no sé a qué viene todo ese poco de repertorio se está grabando voy a cambiar el celular yo dije que no te iba a recibir nada esa es ella son un detalle del cachetero que se lo merece lo que tiene que enfermarse es la lengua y no se le enferma igual ya sabía que él no iba a dar pero no sabía cuándo pero no sabía cuándo porque sabía que me iba a dar gracias que el señor lo vendí y le siga multiplicando puede ser el año que viene se lo voy a me da lo mío yo no tengo nada me da hueca es corto